La cuenca del río Anchicayá y sus pobladores construyen un proyecto de turismo de naturaleza promovido por la WCS y la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente enfocado en la conservación y el turismo sostenible. Como si todo se hubiese confabulado para crear un paraíso en la tierra, la cuenca del río Anchicayá es un paraje megadiverso que está a tan solo 40 kilómetros de Cali. La zona Anchicayá es una de las más ricas a nivel de biodiversidad del país. Nos podemos encontrar más de 420 especies de aves fuera de las partes de mamíferos, reptiles. Nos encontramos especies endémicas como el compás, que es una de las únicas especies que usted puede ver aquí a menos de dos metros. Por eso la comunidad trabaja desde hace ya varios años en la estructuración de turismo local y es acompañada por Parques Nacionales Naturales, CBC, Celsia y Cortucán, con el apoyo de Univalle, SENA y la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Hoy día, digamos, desde el tema comunitario, desde el tema de liderazgo, desde la comunidad se viene generando unos espacios, capacitaciones, conocimientos, para poder brindar ese turismo, ese tema de turismo sostenible dentro del territorio. Es precisamente este trabajo comunitario lo que ha permitido fortalecer turísticamente parajes como el sector de Siete Charcos en el río Anchicayá. Estamos capacitándolos en temas de intérpretes del patrimonio, con todo lo que tiene que ver con los implementos de seguridad para hacer una buena atención al turista. Y así, ampliar la propuesta de experiencias para viajeros en paraísos naturales, como la hermosa Cascada de la Sirena. Más que todo, los extranjeros vienen y, mejor dicho, reencantados con esto, que cuidemos, que sigamos así nosotros. Así como Diego, quien quiera conocer esta cuenca megadiversa de la Anchicayá, puede vivirla y disfrutarla, pero también debe estar comprometido a conservarla y protegerla.